Yo la creí la ceremonia. ¿Qué pasó entonces? ¿Le está poniendo el cuerno a su marido, señora? El amor te puede fallar una, dos, tres, cuatro, las veces que sea. Pero si eres Ninel Conde, sabes que le puedes dar siempre una oportunidad más. El pasado 1 de marzo, la popular revista TV Notas dijo en exclusiva que la expareja de Ninel Giovanni Medina ya tenía nueva pareja y que se trataba de la cantante brasileña, Daniel Kirling, quien incluso ya convive con el pequeño Emanuel. Ahora, Javier Seriani y Elizabeth Stein del programa Chisme No Like dan a conocer que Ninel ya tiene nueva pareja. Ella estaría estrenando romance con un basquetbolista de 35 años de edad. Sí, Lamponcita Ninel Conde busca a quién comerse. Según ambos conductores, la querida Bon Bon estaría teniendo una nueva relación. Con el exjugador de baloncesto venezolano, Gravis Vázquez, quien de hecho participó en siete temporadas de la NBA. Lo que quiere decir que es un jugador con bastante dinero. Como era de esperarse, hasta este momento la actriz y cantante Ninel Conde no ha dicho nada al respecto. Pero esa fotografía de ambos ya se hizo tendencia en redes sociales. Actualmente Ninel se encuentra en Miami, muy ocupada grabando el programa Tu Cara Me Suena. Hace algunos días el nombre de Ninel también salió a flote, ya que ella dijo que pondría en pausa su carrera actoral. Hasta que le llegara un papel muy importante y uno que valga la pena desempeñar en el séptimo arte o en la pantalla chica. Pero a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que estamos hablando de que Ninel tiene una nueva pareja? ¿Que no ella recientemente se casó con Larry Ramos? Gravis José Vázquez Rodríguez nació el 16 de enero de 1987 en Caracas, Venezuela. Con 1.98 metros de altura, Gravis es el tercer venezolano en la historia en llegar a la NBA. Después de vivir algunos años en Caracas, Venezuela, Gravis se trasladó a Rockville, Maryland para estudiar la escuela secundaria. Después, él se comprometió con la Universidad de Maryland para poder jugar en el equipo de baloncesto. Sea cierto este romance o no, la verdad es que los novios y parejas de Ninel Conde no han sido las mejores que digamos. Los romances de la actriz y cantante siempre han sido tema de conversación. Con cada una de sus exparejas, Ninel Conde ha vivido momentos muy, muy complicados. Una de las primeras parejas conocidas de Ninel fue el actor Ari Telch. Ellos, después de que se conocieran en la telenovela Mirada de Mujer, se quedaron súper enamorados y decidieron formalizar su relación cuando Ninel apenas tenía 19 años. Ambos tuvieron una hija juntos, pero después, tras dos años de matrimonio, ellos se divorciaron. Uno de los romances más sonados de Ninel fue el que ella tuvo con José Manuel Figueroa, hijo del cantante Joan Sebastián. En medio de escándalos por infidelidades, esta relación se terminó. Después, Ninel anduvo con el empresario Juan Cepeda. Con él consolidó un matrimonio que duró casi 7 años, pero después el divorcio llegaría junto con una querella legal. Ninel Conde nunca dejó de creer en el amor. Y a pesar de sus fracasos amorosos anteriores, ella se dio una nueva oportunidad con el empresario Giovanni Medina. Con él tuvo a su pequeño hijo Emanuel, pero hasta la fecha siguen teniendo un enorme contratiempo legal por ver quién se queda con la patria potestad de su hijo. Por último tenemos al empresario colombiano Larry Ramos. Él parecía el hombre ideal de Ninel, pero desde el momento en el que se dio a conocer su relación, empezaron a salir los trapitos sucios de Larry. Actualmente él está siendo buscado por las autoridades de los Estados Unidos y Ninel no ha mencionado. Si sigue con él o de plano ya terminaron. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.